El baloncesto de Castilla-La Mancha y con él el de Ciudad Real está recibiendo un nuevo impulso. Esta es la primera temporada con José Luis Rodrigo al frente de la Federación, en la que han vuelto a la competición oficial muchos de los clubes que la abandonaron en su día. Entre ellos el club baloncesto lineal Ciudad Real, que además de estar cuajando una gran temporada, este fin de semana ejercerá de anfitrión de la Copa RTM Sports. Para la Federación era muy importante recuperar al club baloncesto Ciudad Real, en este caso con baloncesto lineal Ciudad Real, tanto en masculino como en femenino, que también están haciendo un buen trabajo. Y para nosotros como Federación y para mí como presidente es un orgullo estar este fin de semana en Ciudad Real. Con un proyecto en el que los objetivos pasaban más por la consolidación que por los resultados, el Ciudad Real masculino con Gesualdo en el banquillo se ha mostrado intratable en la primera fase de la liga, consiguiendo acceder invicto a la segunda. Antes se interfila como claro favorito para llevarse la Copa en casa este fin de semana. Bueno, pues este año hemos tenido suerte, la verdad, un equipo muy joven que está trabajando muy bien y bueno, estamos teniendo buenos resultados y bueno, pero el consolidarlo tiene que ser eso, a nivel social, que estamos ya con más de 200 socios que son muy importantes para un primer año y bueno, que a nivel deportivo pues ojalá ganemos la Copa y ojalá sobre todo consigamos, hemos entrado como bien ha dicho José Luis muy bien en la segunda fase, con ninguna derrota. Vamos a entrar con dos victorias de margen sobre el resto, a ver si eso nos da, y el trabajo nos da la solvencia para poder ascender directamente sin tener que llegar a la fase. Todos los partidos se disputarán en el pabellón Príncipe Felipe. Las semifinales comenzarán el sábado a las 6 de la tarde con el Ciudad Real Quintanar y finalizarán con el Don Padrique Miguel Turra a partir de las 8. Y la final, el domingo a las 5 de la tarde. La entrada para toda la Copa es de 2 euros.